Eeeh, 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 eeeh Con muñequita de Matelo, no estamos buscando el mismo placer. Con muñequita de Matelo, no estamos buscando el mismo placer. Y es que esta noche te vas con esos partidos. Dale y dale hasta que se me espere lo mío. Sé que le llega hasta el cacón, lo tiene medido. No vamos a quedar pegados, soldados, tejidos. De luto, vestidos, de negro como Antonio Río. Tu marido, crees que eso es del Perú, todo eso es mío. Si me agüita me liquido y te lo dejo sometido. Le llego a morbojadero, te lo voy a dejar metido. Con muñequita de Matelo, no estamos buscando el mismo placer. Con muñequita de Matelo, no estamos buscando el mismo placer. Tipa, 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 tipa. Me dejiste a capella y te tiro un concierto, la mole que me tiene chukitululento. Te guardo pa' que prepe y disfruta el momento. Dame de apoco que estoy sediento pa' que me lo bailé en el momento. Por lo que se repita, por lo que se repita Mira como te sube, mira como te cita Con muñequis de Matelo Nos estamos buscando el mismo placer Con muñequis de Matelo Nos estamos buscando el mismo placer Subtitulado por Jnkoil